Como todos los años, un aniversario más de la fecha del Día del Animal y siempre haciendo hincapié en los manejos correctos del animal, ¿no es cierto? Sobre todo son seres que necesitan del ser humano ya que han sido sacados de su parte salvática sus ancestros para traerlo a ser una compañía de uno porque se comporta como de buen compañero del ser humano Yo lo que hago hincapié siempre, son pocos pilares muy importantes para mantener sobre todo en este caso hablando de perros, ¿no es cierto? Porque hoy es el Día del Animal, pero de todos los animales, no solamente del perro El perro tiene su día Es cuidarlo correctamente, darle su alimentación correcta darle su plan sanitario correcto y darle mucho cariño El perro no es un juguete, es un ser vivo no utilizarlo en determinados momentos y cuando no cumple esa función arrojarlo a la vía pública eso no está bien eso habla de un concepto cultural en el ser humano y hay que evitar esas cosas ellos dependen de nosotros es una responsabilidad que tenemos con los animales y el otro tema es que los animales ocupan un lugar muy importante hoy en la vida de los seres humanos es una compañía, es una alegría, es un... en personas que están solas, es un acompañante hoy se lo utiliza en otras prácticas como perros de investigación como perros lazarillos, como perros de la policía para investigaciones, ¿no es cierto? para rescate de personas tenemos un montón de ejemplos de perros que han cumplido una función muy importante que no son casos aislados los perros, por ejemplo, conocemos en la torre gemela el perro que salvó a un no vidente sacándolo de las torres gemelas que él no sabía lo que estaba pasando o un caso acá en Buenos Aires con inundación la perra sacó a sus hijos y los llevó a un camión de bomberos o sea, o que han salvado niños o que han cuidado a una persona este perro de Tucumán que cuando conoció donde estaba su dueño enterrado nunca más se fue del cementerio o sea, cosas que uno no entiende porque el animal conoce más de nosotros que nosotros de él sus sentimientos son genuinos son fieles, ¿no es cierto? entonces hay que cuidar hay que amarlos, hay que cuidarlos, ¿no es cierto? en su correcta forma claro, porque a veces pecamos de creer que los cuidamos mucho o que los protegemos mucho y le estamos haciendo un daño cuando a veces decimos bueno, porque es nuestra mascota y la dejamos hacer lo que el animal quiere o le damos de comer todo lo que nosotros comemos y esa es una forma a veces de pensar que lo cuidamos mucho porque lo mimamos mucho y le estamos haciendo un daño, ¿no? sí, no, el exceso de cariño tiene que ser correcto o sea, vos lo podés querer todo lo que vos quieras pero respetar lo que decíamos hoy es la fisiología del perro el perro debe comer lo que debe comer los carnívoros, carnes o derivados de carnes o los balanceados que estén correctamente balanceados como dice su nombre para una correcta alimentación no es darle cualquier cosa el perro no es una bolsita de basura donde todo lo que nos sirve vaya a caer ahí, ¿no es cierto? el perro debe ser respetado hoy sabemos que todas las azúcares todas las salsas, condimentos hacen daño al perro hay que evitar eso o sea, no por tenerle lástima al perro darle, ¿no es cierto? es un sentimiento muy feo la lástima hay que quererlos bien, alimentarlos bien claro, porque estamos tomando mates con galletitas dulces y el perro nos mira y nos pide le damos y así pensamos que lo consentimos y lo queremos más en lugar de decirle que no no, no, ese es un daño que se está haciendo porque esa alimentación no puede ser metabolizada dentro del organismo y los perros tarde o temprano terminan con una diabetes o con ciertas patologías que a veces no se pueden revertir claro entonces hay que quererlos bien dar lo correcto que sea tenemos que educarnos en eso porque después los profesionales que están en veterinarios se encuentran con problemas que no son son irreversibles, no se puede como cataratas problemas cardiológicos con la sal con los condimentos entonces evitarlos siempre evitar los alimentos que no corresponden y bueno, y hoy un día para por ahí reflexionar y tener estas cosas en cuenta y hoy sería un día muy importante no tanto para decir yo quiero a mi perro hoy tenemos que reflexionar si queremos bien a nuestra mascota si estamos lo correcto porque a veces por quererlos mucho podemos hacerles un daño